¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Sabor a Fútbol. Hoy vamos a repetir un challenge que hicimos hace poquito que os encantó, que es el regate. ¿Te acuerdas? Me acuerdo. Que si no habéis visto el vídeo, no os preocupéis porque vamos a repetir lo que vienen siendo las normas del juego para que nadie se pierda. El reto es muy fácil. Tendremos tres posavasos. En cada uno de estos habrá una palabra menos en el de uno. Tendremos que decir palabras relacionadas durante tres rondas y el que no tiene la palabra, que los otros dos sí tienen, tiene que hacer creer que también la tiene. ¿Se entiende? Bueno, si no se entiende, jugando lo vais a entender perfectamente. ¿Estáis preparadas? Siempre. ¿De una? ¿Sí? Sí. Pues vamos allá. Vale, pues vamos con los tres primeros posavasos, sobre todo que no se vea nadie, ¿eh? He tocado algo por aquí. Vale, habrá uno, como os digo, que no tiene palabra, ¿eh? ¡Qué nervios! Nada, si queréis, ligad esto un poco más. Está muy poco ligado. Ahí va, ahí va. Hecho. Easy, easy, que no se vea. ¿Abajo? Vale. Que no se os vea, ¿eh? Sobre todo, importante. Empezamos por la izquierda, ¿eh? Contrincante. Equipo. Venganza. Empate. Rivalidad. Madre mía. Está complicado, ¿eh? Está difícil. Está difícil. ¿Cómo te cuesta? No, no tanto como a ti. Te está costando mucho. Tío, demasiado me está costando. Vuelo. Oportunidad. Venga, es que está difícil. Es que está muy difícil ahora, ya lo habéis dicho todo. ¿Qué va a decir? ¿Y tú lo has ido en blanco? Lo estás haciendo bien, aún sin tener la palabra. Prórrroga. Eso se está leyendo el plumbero. ¿Rona de cenarte? Vale, a ver. Yo creo que está bastante claro. ¿Qué eres tú? No. No, vale. Tú me dices a mí y yo te digo a ti. Fati, ¿quién es que no tiene la palabra? Siempre dejáis en mí la última decisión. ¿Te imaginas que es de ella? Y me hacéis desconfiar bazo los dos. En el anterior fue lo mismo. Yo creo que es pelo. No. Me arriesgo, me arriesgo. ¿Votamos? Sí. ¿Votamos? ¿Pero eres tú? Yo no soy. ¿Cómo no? No, no. A ver. ¿Os la enseño? Sí. No. Es que lo que estoy diciendo. ¿Veis como yo no era? Si en la mía aparece la palabra. Pues entonces es Fati. ¿Qué dices? No, soy yo. Lo he hecho perfecto, escuchadme. Todo el mundo desde vuestra casa estabais pensando. Spursito, fijo que no es. Yo sabía que no era, o sea, yo sabía que eras tú, pero tienes que hacer que confíe más en ti, pelo. No, no, lo he hecho bien. Lo has hecho bien, sí, reconoce. Demasiado. ¿Vamos con el siguiente? Dale. Siguiente posavasos. Lo reparto yo también, aunque. Venga. Uf. ¿Tú sabes? Va. Bueno, ya que en la anterior no te ha tocado a ti la palabra, empiezas tú. Venga, que antes empecé yo. Vale, fácil. ¿Te parece bien? Terreno. A la derecha. Caza. Suelo. Campo. Yo ya sé quién la tiene. Yo también. Peregrinación. ¿Eh? Va. Ahora estoy dudando. Jugadores. Sí, claro. ¿No me vale un poco raro aquí? Sí, claro. Jugadores. Jugadores, venga. Césped. Me la has quitado. Sí, siento. Graba. Di algo. Tac, 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 tac. Palos. Palos. Muy buena. Mi voto va para Fatima. Totalmente. Vamos. Pero, ¿por qué? Levanta que eres tú fijo. Te lo juro. Sí, ¿no? Te engañó muchísimo. Peregrinación. Hola. Claro. Peregrinación. Esto ha sido clave, vamos. Estaba muy clara. Sí, sí, claro. Esto ha sido clave. La palabra, como veis, era estadio, ¿eh? Era difícil, tengo que decir, que te ha tocado una difícil, porque no... Hacer el lío en esta ocasión era bastante difícil. Vamos con la siguiente. Vale. Empiezo yo. No, empiezo yo. Empiezo yo. Empiezo yo. Vale, lo tenía antes. Vale, venga. Lo tengo fácil. Claro, es que... Claro, es que si no tengo la palabra... Es muy difícil empezar. Casi. Al igual. Estás haciéndolo muy bien. ¿Quién sea de los dos? Vamos a tocar la palabra. Es que podría decir dos cosas, no os lo juro. No la tiene. Vale, pues voy a decir... No, 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 la tengo, la tengo. Maos cinco estrellas. Vale, muy bien. Buen comienzo. Ahí os la dejo. Ahí os la dejo. ¿Quién será? ¿Será la pelo filigrana? Festejo. ¿Cómo? Espera, ¿cómo? ¿Cómo festejo? ¿De fiesta? ¿De festejar? ¿De fiesta de festejar? Vamos, digo yo, si la leí hoy, eh. Sí, vamos. Sí, míratela otra vez. Esa palabra que no tienes. Jugada. Vale. Caño. Estrategia. Truco. Finta. Alegría. Sí, mucha alegría. Alegría. Alegría, mira con qué alegría te votamos. Alegría, la pelo. Ay, ay, ay. Qué pelo. A ver, la complicada. A ver, no, pero yo la tengo, pero estoy haciendo el lío para que penséis que soy yo, pero me lo tengo todo. Vale, enseña. A ver, enseña cuál palabra es. Vamos. Qué pena. Regate era la palabra, ¿vale? Madre mía. Regate, ahí la tenéis. Vale, vamos con la cuarta. De momento, solo os tengo que decir que el más avispado, por así decirlo, es el... Bueno, yo diría falso más que avispado, ¿eh? Sí, falsillo. Yo diría avispado. Espabilado. Yo diría espabilado. Actor, actor. Ahí el actor te va bien. Diciendo palabras relacionadas. Estamos metiéndonos ya ahí en el papel. Goya, goya. Coge de una. Venga, va. De una. Jugador. Leyenda. Es que si digo icono, pero es que eso lo parece. Uf, demasiado sinónico veo por aquí. No, diré... No, icono. Para las siguientes se me ocurre. Vale, vale. Vale. Entrenador. Me la quitaste. Real Madrid. Calvo. Guapete. 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 Francia. Iba a decir francés. La última. Cabezazo. Es buena esa. ¿Ya hemos terminado? Ya hemos terminado. Vale. Votos. Buah. Él. No soy yo. Pero vamos. No soy yo. Pero eres tú. Que con la primera palabra te ha salido bien. No. Pero luego te ha sido... Estoy intentando hacer remember de los momentos. Yo voto por la pelo. Vale. Siempre dejáis en mí las decisiones. ¿Sabes que no? Es tristísimo. Tú sabes que yo no soy yo. Te estoy intentando hacer una liada. Hay un instinto femenino que nos dice que es liada. Me voy a fiar de ti esta vez. ¿Vale? Mira, irá tú nerviosito. Has ganado. Esta vez has ganado. Venga. Levanta. No tengo la palabra. ¡Vamos! Pero desde la segunda o tercera sabía que la ciudad. A ver, realmente es que era bastante fácil. Para la persona que no lo tuviera, eran palabras bastante icónicas. Pero lo he hecho bien. Icono estaba bien. Let's go. La última. No va bien, ¿eh? Al principio fallé, pero luego... No me has hecho caso. Estaba calentado. Estaba calentando. Coger. Empiezas tú, ¿eh? Empiezo yo. Sí, sí, empieza. Match. Juego. Voy a hacer una cosa y a ver si te sirve de algo. Sí, dila, dila. Concentración. No, no me ha valido. ¿No? Duelo. Lo ha colado. Duelo. Equipo. Enfrentamiento. Ya sé quién no la tiene. Sí, yo también, pero no te preocupes. Tú siempre intentas hacer el lío a todo el mundo. Claro, siempre es él. Derby. Amistoso. Es la última, ¿no? Sí. Venga, reunión. ¿Cómo reunión? Sí, sí, reunión. Sí, reunión, sí. A esta casa, a esta casa. Venga, yo a ver, yo creo que lo tengo claro. Yo también. Yo no. ¿Qué, dale? Yo creo que eres tú, Fátima. ¿Yo? Sí. No, es que has hecho una muy buena. Es que, tío. No puede ser. Voto por la pelo. Fijo. Es que has hecho una muy buena. Mira, gracias a esa desviación me ha dejado totalmente claro de que eres tú. Sí, soy yo. Que he empezado yo. Diciendo manche. O sea, todos decimos una persona diferente. Yo digo que él. Yo digo que la pelo. ¿Y tú dices que él? Otra, una vez más me decís a... O sea, me dejáis a mí. Yo digo que Spurcito. Es que si me fío de ti al final, tío. Venga, pelo. Ya está. Deuda. Deuda. Bueno, pues vale, pues lo que usted diga ahí. No la tiene, ¿no? ¿Eh? ¡Toma! ¡Nos la ha liado! ¡Vamoo! Lo has hecho muy bien. ¡Guay, Lucio! Pero 100 por 10. Porque entre nosotros, además, nos hemos votado como tontos. Nadie te ha votado. ¡Vamoo! Bueno, chicas. Yo lo dejaría en un empate. Entre nosotros dos, la verdad. Porque no nos la has liado ni una vez. A ver, yo creo que has perdido tú en toda regla. Aparte de porque has perdido, literalmente, ese chanchullo de echándonos las culpas. Ya te lo hemos catado. Así que se te acabó el rollo. Para la próxima ya veremos cómo eres. Como actor realmente eres bueno. Sí, lo eres. Bien, ha estado bien. Bueno, espero que os haya encantado, como siempre, el regate. Espero que nos dejéis un buen like. Que os suscribáis si no lo estáis. Comentadnos cosas lindas. Y ya está. Nos vemos en la próxima, ¿no? Sí. Prontito. Sin duda. Un brindis. Vamos allá.